La jueza Kenia Romero, del séptimo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo al presidente de una trafín, Arsenio Quevedo, al ex-regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís, y otros acusados de conformar una supuesta red de sicariato. Claudia Rodríguez nos cuenta que la magistrada retiró varios tipos penales que habían sido presentados por el Ministerio Público. La audiencia se realizó a puertas cerradas. Además de Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos Solís, fueron enviados a juicio de fondo a Mauricio Cabrera, Cristina Batista, Daniel Octavio Reynoso y Félix Lora de Jesús. En el caso nuestro no es una sorpresa, porque el momento en que está viviendo el sistema de justicia de la presión de los jueces, no esperábamos otra cosa. Ahora estamos listos para ir al juicio de fondo, a destruir esa acusación como la hicimos aquí. Los jueces no están fallando, valorando pruebas, circunstancias, hechos e implicaciones, vinculaciones. Los jueces están fallando para quitarse los expedientes de encima, complacer al Ministerio Público y complacer al vulgo que quiere sangre siempre. La jueza Kenya Romero retiró varios tipos penales, entre estos lavado de activos. Sí, la decisión es enviar a juicio de fondo a todos los imputados. En el caso de la exclusión probatoria, fueron excluidos unos expedientes que se depositaron del Departamento Judicial de la Provincia de Santo Domingo. Fue también excluido o rechazado el tipo penal de falsificación, porque la fiscalía no lo aprobó, aquellos títulos del CEA que supuestamente habían falsificado. Y fue excluido o rechazado el tipo penal que tiene que ver con lavado de activos y tráfico de combustibles. Y resaltó algo muy importante en su decisión la juez, es que la repartición de los combustibles no genera ningún tipo penal en razón de que era una repartición realizada por un organismo del Estado. Mientras que David Ruiz, abogado de algunos de los familiares de los choferes, cuya muerte se le atribuye a la supuesta banda de sicarios, saludó la decisión. Una expresión de una correcta y sana administración de justicia no constituye para nosotros una sorpresa en principio, porque la habíamos advertido. El 11 de marzo del 2016, la Fiscalía del Distrito Nacional presentó acusación formal y pidió apertura a juicio contra los imputados. En la acusación, las autoridades señalaron que los directivos de una trafín encabezado por su presidente, Arsenio Quevedo, a quien calificaron como el brazo operativo, utilizaron una práctica criminal que se ha materializado en todo el territorio nacional desde hace varios años, que consiste en la ejecución a transportistas por diferencias o conflictos en las rutas del transporte. El pasado lunes, el juez del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, envió a juicio de fondo a los acusados de la muerte del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, cuyo principal acusado es también el transportista Blas Peralta, presidente de FENATRADO. Claudia Rodríguez, NCDN.